Cuando el amor aparece en donde no lo imaginabas Dime que esto es real Ubíquate, lo tuyo con Mauro no es real ¿Qué haces aquí? No te sorprendas, parece que nuestros destinos seguirán unidos El pasado no importa, tú eres mi presente y te amo Ábrele la puerta al amor Comienza por Vencer el pasado Este lunes, 8.30 de la noche Cuando el amor aparece en donde no lo imaginabas Dime que esto es real Ubíquate, lo tuyo con Mauro no es real ¿Qué haces aquí? No te sorprendas, parece que nuestros destinos seguirán unidos El pasado no importa, tú eres mi presente y te amo Ábrele la puerta al amor Comienza por Vencer el pasado Este lunes, 8.30 de la noche